Malteada de? Malteada de Chocochip. Me gustan las? Me gustan las fresas. Vamos al? Vamos al estadio. Quiero ser? Quiero ser? La mejor portera. Marca de guantes es? Mi marca de guantes es Rinal. Viernes de? Viernes de? Fútbol. Pastel de? Pastel de chocolate. Michael? Michael Verdan. Me llévala? Chingada. La sonora? La sonora dinamita.